Para mostrarles qué es lo que hicieron los delincuentes. Esto pasó unos 250 metros para aquel lado, pero a modo de muestra sirve para que vean ustedes que no era solamente un pozo de un lado al otro del alambrado, algo sencillo, fue un túnel lo que hicieron. ¿Y por qué digo esto? Porque si vos te fijás, y ahí la respuesta... Ojo, chicos, que acá está medio mojado, ¿eh? Bueno, si vos te fijás, acá tenés un primer alambrado, fíjate que las casas están ahí nomás, acá tenés un primer alambrado, tenés un espacio de unos 50 centímetros, y fíjate esta estructura que es justamente la seguridad, que es lo que impide, digamos, esto es lo que permite todo el alambrado perimetral, por un lado, y por otro, este otro vallado, y un tercer vallado del otro lado. En total son por lo menos dos metros. Lo que hicieron los delincuentes es, en primer lugar, trabajar, porque fue un trabajo y arduo, ¿eh? En un lugar que, yo les decía, a 200 metros, mira, desde acá creo que se ve. ¿Ustedes ven allá que hay como una obra en construcción? La obra en construcción es en aquella obra en construcción. Lo que hicieron en la parte de atrás de una obra en construcción, que durante el fin de semana no estaba trabajando. Entonces, hicieron un boquete, un agujero, que yo les digo es más o menos desde acá hasta acá. Un redondel gigantesco. Ahora, empezaron a acabar y se fueron hasta del otro lado dos, tres metros. Por eso hablo de túnel. O sea, fue un trabajo importante, por el cual pasaron estas seis personas, porque se habla de seis delincuentes, y entraron a robar inmediatamente a la casa a la que está del otro lado. Entran de madrugada, de madrugada no necesariamente porque no habían empezado ese día. Dicen que quizás incluso estuvieron trabajando esa tarde tranquilos del domingo. Pasaron y allí es donde finalmente roban.